Feriado de Año Nuevo Muy contentos, realmente estuvimos compartiendo el fin de año en el Parque Central donde hicimos el concurso de Año Viejo, hicimos el concurso de Testamento estuvimos también con los turistas nacionales e internacionales que tuvieron la oportunidad de presenciar este gran evento y sobre todo dándole mensaje a los turistas que estamos construyendo ese Atacames que siempre hemos soñado estamos construyendo el Atacames lleno de esperanza con esa esperanza estamos generando confianza al usuario estamos generando confianza al turista nacional y extranjero Atacames ya está generando comentarios positivos ya el turista tiene otra percepción de venir a Atacames se han visto los cambios, nos falta mucho por hacer tenemos siete meses de administración pero estamos conscientes insisto que este 2015 va a ser unos cambios profundos, radicales Agua para Tonchigüe tenemos ya los estudios listos para construir, para empezar a construir el tema de la planta potabilizadora de agua potable que va a abastecer a Same y Tonchigüe ahí está la muestra, este fin de semana no hemos tenido agua en los sectores que ya mencioné, en Tonchigüe hablé con el compañero Lenin Lara, hablé con el compañero gerente de la empresa municipal de agua potable aquí a Atacames ya hemos asumido la competencia y me manifestaba que iba a haber este fin de semana sobre todo el sábado en Same y el domingo en Tonchigüe esa fue la información que recibí acabo de llegar, estuve en el municipio me contacté con el ingeniero Nubir y lamentablemente no se ha podido abastecer porque en Tonchigüe no ha recibido agua potable en más de un mes entonces ha tenido inconveniente con las tuberías de tal forma que hoy día acabo de recibir la información ya se estaba abasteciendo a Same y se está también ya llenando las tuberías y el tanque de reservorio en Tonchigüe yo espero y aspiro, según esta información que me han dado desde Esmeralda, los técnicos de la EAPA San Mateo que por la tarde vamos a tardar mañana, mañana recibamos agua potable planta de agua para Atacames y decirle que aparte de los 130 millones que vamos a recibir para repotenciar la planta de agua potable en Esmeralda para construir la nueva tubería de conducción de agua potable estamos ya pensando en forma responsable que Atacames tenga su propia planta de tratamiento hemos conversado con el BEDE significa esto de que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque necesitamos tener nuestra propia planta de tratamiento el equipo técnico ya está en camino pensando en lo que manifestaba que Atacames el cantón Atacames, sobre todo Atacames tenga su propia planta de agua potable para que abastezca Atacames y Tonzupa esto más o menos está alrededor de unos 5 millones de dólares pero definitivamente tenemos que hacerlo esto ya tenemos listos los perfiles de proyectos los TDR que son los términos de referencia estamos esperando la viabilidad técnica que partice en agua inmediatamente presentamos al Banco del Estado para que nos dé el dinero para los estudios y a trabajar ya en el proyecto de agua potable para el cantón Atacames puede ser que nos demore los estudios 6, 7 meses pero paralelamente lo que se está haciendo a través de la decisión política del Presidente de la República de darle 130 millones de dólares en un préstamo no responsable tenemos que también en forma responsable pensar que Atacames debe tener su propio sistema de agua potable Seguridad acuática en balnearios El tema de la seguridad corre a cargo del municipio si bien es cierto los hoteles pagan su patente permiso de unión de funcionamiento pero también tiene que haber responsabilidad por los dueños de los hoteles sabemos que en este feriado ingresa dinero también al hotelero, al empresario y tiene que haber también parte de responsabilidad porque no nos olvidemos que desde Tonchigüe hasta Tonsupa calculo que habrá más de 20 kilómetros de playa y poner cada 500 metros un salvavidas es recurso que se va a invertir lógicamente en el municipio pero también quiero ver esa responsabilidad de parte del dueño de los hoteles porque no decir si ya vemos un sector hotelero que está al frente de la playa que pueden dar 5 o 6 hoteles poner un salvavidas que eso va lógicamente a corroborar para que haya más seguridad en el sector de la playa tenemos que pensar y lo estamos haciendo en la seguridad acuática no solamente en la seguridad del malecón sino que también pensar en la seguridad acuática y eso demanda muchos gastos para el municipio de la seguridad acuática Gracias por ver el video.